Seguimos acá en Otro Día para Hacer, otro guión bajo día para hacer arrobalive.com.ar Es nuestra casilla de correo electrónico y en la noche de hoy estaremos conociendo una nueva banda que nos ha acercado su material para que lo estemos presentando hoy acá en Otro Día para Hacer. Se trata de la banda Alma 3.1, un power trio que logra destacarse por sus tres pilares, por tener un sonido propio y particular, una identidad definida y un gran despliegue en vivo, lo que permite como resultado final un muy buen impacto escénico. La banda se formó durante el año 2009 y sus integrantes están influenciados por la música alternativa de los años 90. La banda Alma 3.1 está compuesta por Gabriel Cuomo, guitarra y voz, Pablo Cardoso, bajo y voz y Emiliano D'Ambrosio, en la batería. Luego de sus primeras presentaciones, grabaron su primer EP bajo el nombre homónimo de la banda Alma 3.1 y durante el año 2010 continuaron con sus presentaciones en vivo y comenzaron con la grabación de su primer disco llamado Antes del Final. El disco se compone de ocho canciones, cuyas letras abordan contenidos realistas, poéticos y sociales con una misma convicción. Alma 3.1 recibió el premio a Mejor Banda Rock Alternativa 2010 en la entrega de los premios de las bandas en Loca Bohemia Rock. Vamos a conocer musicalmente a la banda Alma 3.1 escuchando el primer tema de la noche que se llama Hijos de la Luz. ¿A dónde está la santa figura en donde nacía mi paz? ¿A dónde fue ese frío sueño en donde te pude entender? ¿A dónde irán mis miedos cuando quieran hablar? ¿Dónde estabas cuando te necesité? Se ve los ojos para correr y poderte alcanzar Por más que intente siento que ya jamás te podré tomar Tu nombre grita entre mentos de oscuridad Y en la soledad odié tu ser Resulté mi dolor a pesar de mí Luego nunca escuché tu voz Y no pude ver, no supe ver, no quise ver Que estabas ahí, junto a mí, bajo Bajo mi piel Recorrí un largo camino repleto de oscuridad Viendo a sombras Viendo a sombras Robarse luz Matando un poco más Y vine a ser De la distracia algo nuevo dentro de mí Curándome, levantándome Queriendo otra vez a pesar de mí De amor A pesar de mi unión Ya no pude ver, no supe ver, no quise ver Que estabas ahí, junto a mí, bajo 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 mi piel 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 Somos hijos de tu luz Somos hijos de tu luz Bajo mi piel 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 Más el odio volverá a ganar, sintiendo y viviendo esta nueva forma de amar. Le agradecemos a la banda Alma 3.1 por habernos acercado el material para que hoy lo estemos presentando acá en Otro Día para Hacer. Y también, por supuesto, le agradecemos a Rodrigo Rey, que fue también la persona que nos manda material y nos manda información de diversas bandas para que las estemos conociendo acá en Otro Día para Hacer. Todos aquellos que quieran descargarse en forma gratuita el disco de la banda, lo pueden hacer a través de la página www.dontpaymusic.com barra alma 3.1. Ahí pueden ingresar y descargarse el disco de Alma, entre otras bandas, en forma totalmente gratuita. Vamos a escuchar un tema más de Alma 3.1, en este caso el tema que se llama Antes del Final. Sentir parece un deseo marginal, que solo compra dosis de emoción artificial. Los ojos se conforman con mirar, culposos espejismos que fingen saber amar. ¿Cómo hacer para ver hacia dónde correr si la piedad se asfixia con su ciega vanidad? ¿Qué queda por decir, qué queda por hacer más que vomitar humanidad? Antes de caer en el silencio, antes de partir al fuego eterno. Déjame sentir tu aliento antes del final de un principio. Déjame sentir tu aliento antes del final de un esempio. Vivir parece una frase sin completar, una promesa rota de universo material. Mercuria del placer individual que solo esconde un cáncer de vacío existencial. Que contentos se ven, los que pierden la fe, exentos de lamentos, de pobreza y perdición El precio por no ver, es no pasar de ser, más que una raza inerte, sin amor Antes de caer en el silencio, antes de partir al fuego eterno Déjame sentir tu alento, antes del final, que no principio Lo que es el personal, la oferta permanente, morir sin cuestionar, para sellar la muerte Quien lucha sin saber, que depara la vida, cumpliendo ese deber, el corazón se aviva Naciendo en el sentir, sufriendo la injusticia, la llama interna que no morirá Antes de caer en el silencio, antes de partir al fuego eterno Déjame eso, déjame eso, déjame sentir tu alento ¡Gracias!